bueno amigos cómo están una vez más en tu carpintero RH a continuación vamos a aprender cómo instalar las escuadras recordemos que éstas vienen en este material así azul todo bonito y también vienen unas que son grises plateadas que valen un poco más bueno primero que todo esta podemos ver que tiene un tornillo que es el que nos da la presión y la distancia para poder apretar nuestras tablas y hacer las uniones esta es la parte tras delantera la que queda encima pero esta es la que va a agarrar nuestras piezas esta por lo general siempre viene cerrada del todo para el que no sabe vemos que aquí está cerrada y acá también está abierta vamos a cerrarlas y las vamos a abrir para darle la dimensión que requerimos por ejemplo acá podemos meter tablas de 9 de 12 de 15 y a medida que las vamos echando vamos teniendo la oportunidad y el espacio para poder también hacer prensa aún hasta con puertas de 33 35 38 y 40 centímetros por un lado se agarran y ya se van apretando y ellas prensan y nos ayudan demasiado antes vamos a abrirla a una distancia más o menos de un centímetro con 7 8 para poder empezar a hacer la instalación que vamos a abrir las completamente muchachos para que vean entonces cómo es el sistema listo pues ya abrimos esta de acá ahora abrimos esta otra compañera esto no requiere mucho conocimiento es fácil muchachos esta puede pegar si este sistema las puede hacer las uniones para nuestros ensambles que queden precisos y parejos a los lados y también por si llega en forma de t también la vamos a explicar cómo se instala listo después de que ya las hemos abierto ahora entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a empezar entonces con esta punta de acá la forma siempre es colocarla así en esta figura y la colocamos invertida que está entre acá y esta que entre acá si está la preto que la primera la primera que tengo que pegar es la que viene bajando porque esta es la que me da distancia para acá o para allá para que me quede ajustada entonces vamos a voltear y la vamos a colocar listo ahí podemos ver entonces aquí vemos esta ya la ponemos entonces le damos el tope la unión y empezamos a apretar después de que ya la tengamos apretada bien ajustada y está aplanada cogemos esta vemos aquí ya se corrió dos milímetros ahora le doy la vuelta a la cámara para que observen mucho mejor esto es una ayuda muchachos para todos los que estamos comenzando en este bello arte entonces los invito también para que se sustituyan al canal acá vemos que entonces ya quedó retirada si yo la aprieto acá me queda hasta la misma distancia entonces tengo que coger ajustarla al punto y a la distancia donde va a quedar y solamente aprieto alineo abajo y arriba ya quedó perfecta y ahora le doy a esta el ajuste que requiere aprieto y listo ya quedó muy bien quedó alineada ahora vamos a hacer lo mismo con la otra esquina acompáñame la última que se le da a la distancia es la de muchachos a la que viene en lateral la base es la última a la que le da la precisión listo listo esta la entramos bien la apretamos primero entonces esta que quede bien abajo ahí quedó bien ahora esta la corremos que queda aquí alineada ahí quedó perfecta y ahora solamente si no va a ajustar y aprieta y listo aquí es que si resulta que el punto esta me quedó muy abajo la elevo un poquito la aprieto y la subo y la ayudo acá vemos que se me separó entonces suelto esto un poquito la tiro para adelante esta la corro para acá y vuelvo y aprieto y quedó perfecta ahora que resulta que quiero muchachos en este momento quiero ponerle una en forma de T acá en la mitad muy fácil muchachos hacemos lo siguiente bueno amigos ahora vamos a pegar la que viene en la mitad esta viene en la misma medida pero si ya vamos a hacer algo diferente a lo que siempre hemos visto pues entonces esta la ponemos en esta misma posición supongamos que aquí viene a quedar en esta marca que tengo acá aprieto aprieto acá en este espacio y ahí ya queda lista ahora empezamos a hacer marcas y también hacemos lo que ya es en estos lados empezar a hacer lo que es la instalación de la tornillería para su ajuste que supongamos que no voy a pegar esta completa de arriba hasta abajo sino que va a pegar una chambrana falsa que es de 10 centímetros de alto también se le tiene, se le agarra entonces aquí hacemos lo mismo vamos a utilizar esta misma marca que tenemos acá muchachos la ponemos acá esta repretamos acá y empezamos a hacer el ajuste estas guías muchachos son excelentes y esenciales para todos los que están apenas empezando en este gremio del arte de la melamina entonces quiero enseñarles como queda por este frente para que vean si ven bueno amigos como podemos ver también se pueden utilizar estas mismas escuadras esquineras para armar marcos de puertas para armar marcos de ventanas muchas cosas todo lo que se te ocurra para darle una mejor fijación una mejor medida y precisión y poder dar un excelente acabado en nuestro ajuste con tornillos además también puedes utilizarlos para unir cortes de 45 grados y darle sentido de 90 grados tanto a marcos de puertas como espejos estos vienen también en diferentes colores y diseños además podemos formar también lo que son unir las piezas para armar el cajón podemos ver acá después del curso de cocinas integrales en Medellín como lo pueden hacer ellos mismos es muy fácil bueno aquí vemos en otro curso como están armando el mueble bajo de cocina así que prepárense porque vienen muchos cursos y los esperamos unir la luz